hola mi gente linda de youtube un nuevo vídeo por acá de este fiel servidor muchas gracias por estar ahí presente muchas gracias por estar firme viendo mis vídeos y gracias por todas las personas que me dejan un like mira el vídeo y si te gusta que ya está hasta el final dame un like al final si te gusta dejo tu comentario lo hará lo que tú quieras eso es libre eso es libre tuyo pues sí mi gente entonces estoy acá feliz ya en mi casa gracias a dios ya terminé mi contrato allá en alaska y ya estoy acá en la casa estaba en searro no estaba en alaska porque el barco estaba en específicamente estaba en searro pero bueno ya estoy acá en la casa descansando disfrutando un poco de estar tranquilo acá en la casa porque allá el trabajo es sumamente duro mi gente durísimo pues sí mi gente hoy le traigo un vídeo dándole una información para que ustedes puedan tener presente cuáles son los estados acá dentro de los estados unidos que pagan más cuáles son los estados donde pagan menos aquí tomé busqué la información sobre el pago mínimo de los estados el pago del salario mínimo de los estados o sea que los 10 que los 10 estados donde pagan más y los 10 donde pagan menos mi gente pues nada vamos allá vamos a comenzar viendo cuáles son bueno son estado región porque washington dc es la capital y es donde donde pagan más el salario mínimo allá es de 15 dólares por hora mi gente el salario mínimo lo más bajo que te puedan pagar es 15 dólares en nueva york estoy mirando hacia abajo porque estoy leyendo acá en la computadora no quiero equivocarme no quiero darle una información errónea y nueva york es también para 15 dólares pero no es no completamente en el estado completo sino en la ciudad de nueva york pero hay otras regiones donde para fuera de fuera de la ciudad pagan 14 dólares y pagan a 12 50 la hora ok pero entre la ciudad para 15 el salario mínimo es 15 dólares esto es lo que le estoy hablando es de los mínimos lo más bajo que te puedan pagar en estos estados ok es lo más bajo obviamente hay muchos trabajos donde te van a pagar mucho más pero esto es lo más bajo lo que me de ahí para abajo no pueden pagarte porque es ilegal esto lo que está establecido por la ley ok entienden eso bueno seguimos el número 3 vamos a seguir mi gente el número 3 es california mi gente en california para 14 dólares lo mínimo 14 dólares lo mínimo que te van a pagar es 14 pero a las compañías que tienen más de 26 trabajadores son lo que pan en lo mínimo es 14 porque hay compañías que tienen menos de 25 pueden pagar hasta 13 dólares lo más lo mínimo ok seguimos con washington primero le hablé de washington dc es la capital eso no tiene nada que ver con el estado de washington el estado de washington que es donde siempre le hablo porque es allí donde está en la ciudad de searon donde están todas estas compañías de pesca y ese estado para muy bien también en lo mínimo es 14 dólares mi gente en la ciudad de no de washington es 13 65 no es 14 disculpen 13 65 en washington ok seguimos muchachos más más se chuse es 13 50 mi gente 13 50 colorado mi gente 12 32 ok arizona mi gente 12 15 es 12 15 man es 12 15 también con ericó es 12 dólares lo mínimo 12 dólares en con ericó Nueva ayer sin mi gente 12 en nueva yersi oregon 12 dólares pues estos son los estados donde el salario mínimo es más alto dentro de los estados unidos entienden que es el mínimo el mínimo lo más bajo obviamente como les decía hay trabajo donde pagan más esto es lo donde se comienza el fondo el fondo lo más bajo es esto en esos estados no es permitido pagarte menos menos de eso ok pero obviamente casi hay muchos trabajos donde no pagan eso que pagan mucho más si me entiendes entonces pues esto es para que puedas ver cuáles son esos esos estados mi gente pues usted está tratando de emigrar acá a los eeuu quiere saber cuál quiere saber cuáles son los estados mejores para poder venir a trabajar pues aquí tienes estos son los 10 donde pagan más ok ahora mi gente seguimos con los estados los otros 10 estados donde pagan menos no quise poner todos los estados de acá de eeuu porque no quería hacer un vídeo tan largo entonces por ahí seguimos mi gente con los vídeos con los los estados donde el salario mínimo es más bajo mi gente no está lo voy a poner de los que pagan de los que pagan un poquito más hasta lo que pagan hasta el último el más bajo 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 lo voy a hacer diferente ok entonces el número uno michigan paga 965 como número 2 virginia paga 950 mi gente como número 3 el sur de dakota dakota del sur paga 945 la hora lo más bajo mi gente de la world paga 9.25 mi gente nebraska 9 dólares nevada 9 dólares ohio 8 80 ya esto que están aquí ya están por debajo de 9 dólares ohio 8 80 montana montana 8 75 west virginia paga 8 75 y el último el más bajo 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 es el estado de la florida que paga su salario mínimo es de 8 65 mucha gente me preguntan y tú porque si eres cubano porque no estás viviendo allá en florida pues esta es una de las razones mi gente cada cual te determina qué hacer con su vida y si usted le parece bien vivir en uno de estos estados que pagan menos pues esa es su decisión pero aquí le estoy dando esta información y es para que ustedes saquen su propia conclusión ustedes son los que sacan sus propias conclusiones que van a hacer que piensan hacer y dónde pueden buscar mejores trabajos lleguemos a la una lógica algo razonable que lo que te indica la lógica si tú estás en un estado donde el mínimo donde el mínimo el salario mínimo es más alto y tú estás en un salario en un estado donde el salario mínimo es más bajo donde tú tienes más probabilidades de encontrar un trabajo con una mejor una mejor remuneración económica por ejemplo california donde el salario más bajo mínimo es 14 dólares imagínate california 14 dólares y florida 865 donde tú tienes más posibilidades de encontrar un trabajo donde te paguen más a ver que la lógica te indica bueno la lógica me indica que la mayor probabilidad de encontrar un mejor trabajo es en california mejor que miami mejor que en florida perdón que el estado de la florida entonces pues esto es para que ustedes ustedes sacan sus propias conclusiones como les digo cuando uno va a determinar hacer o mover hacer una movida en su vida cambiar alguna cosa uno tiene que nutrirse de todas las informaciones necesarias mi gente entonces creo que espero que este vídeo te haya servido y que puedas usted valorar y pueda buscar más que lo que yo te estoy brindando puedas buscar más y puedas indagar más para que tú tengas la información donde tú puedes encontrar un trabajo mejor un trabajo mejor porque si tú estás fuera de los eeuu y quieres emigrar hacia hacia acá tú tienes que tratar de buscar trabajo donde te paguen más porque no vienes a jugar vienes a trabajar verdad vienes a buscar mira money money verdad money money a eso a eso vinimos acá a echar para adelante y a buscar dinero entonces donde tiene más probabilidad de tener una de tener una adquisición o un trabajo mejor en los estados donde pagan un poco más a también hay que valorar otra cosa no sólo el hoy le estoy hablando de esto pero es algo más profundo también porque no sólo tienes que valorar el salario mínimo sino tienes que valorar también el costo de vida en cada estado saben lo que no por lo menos a mí en lo personal no me gusta de la florida es precisamente eso donde el costo de vida es alto porque la renta todas las cosas son caras entonces el salario es bajo entonces eso te da un contraste un poco difícil entonces ustedes busquen y tengan su propia conclusión no le estoy diciendo que algo sea mejor que algo va a ser mejor para usted yo lo estoy diciendo lo que creo yo lo que pienso yo cada cual tiene su libro albedrío y cada cual hace con su vida lo que quiere muchas bendiciones mi gente espero que este vídeo le haya gustado siga viendo los otros vídeos del canal brindame ese grandísimo like mi gente brindemelo por favor es gratis suscríbase al canal si no lo has hecho voy a estar dando información más información información importante la próxima semana mi gente pues nada suscríbete pincha la campanita pincha la por favor si eso no es nada pincha la ponle el dedito así nada más pincha la campanita para que te sigan llegando nuevos vídeos para que tú puedas estar pendiente cuando subo un nuevo vídeo deja tu comentario deja tu comentario por favor deja tu comentario gracias mi gente bye 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 bye